Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Unidad Regional de Buenos Aires iniciaron las investigaciones en torno al homicidio de un hombre de apellido Zúñiga de 36 años de edad, quien falleció la noche de este domingo en el sector de Potrero Grande en Buenos Aires de Punta Arenas tras ser herido con proyectil de arma de fuego. Informes preliminares en torno a este caso indican que los hechos se registraron entre las 11.30 y 12.30, cuando el ahora fallecido se encontraba compartiendo con su pareja sentimental en un bar ubicado en el centro de ese distrito. En un momento determinado, en apariencia, dos individuos se le acercaron a la hora oxiso y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones. Posterior, huyeron del sitio en una motocicleta. Cuando el personal de la Cruz Roja Costarricense llegó al lugar, ya no había nada que hacer por el hombre de 36 años, quien fue declarado como fallecido en la zona. Zúñiga presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el pecho y la cabeza. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso continúa en investigación para dar con el paradero de las personas responsables de cometer este hecho y determinar el móvil de lo sucedido.